Bueno, les cuento que Nicolás Álvarez Moya es el personaje que aparece viralizado en las redes sociales haciendo un monólogo acerca de una realidad específica y una de ellas atiende al tema de la bancarización y es integrante de la Comisión Nacional contra la Bancarización Obligatoria. ¿Cierto, Nicolás? Sí, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Nery, Sergio, Javier y a toda la audiencia. Es un placer estar aquí en Carave. ¿Por qué no a la bancarización? Vamos a hacer un estir. Básicamente porque atropella nuestra libertad. La ley de inclusión financiera atropella nuestra libertad y eso es lo que estamos defendiendo, nuestra libertad. El que quiera seguir bancarizado está en todo su derecho. El que cree que es un beneficio vivir con plásticos en el bolsillo, perfecto, que lo siga haciendo porque justamente nosotros lo que defendemos es la libertad de todos los orientales. Ahora, los que no queremos, no tenemos por qué ser llevados a prepo adentro de un banco. Estamos contra eso. Estamos contra el totalitarismo. Estamos contra la exigencia. Esto es, por supuesto, inconstitucional. Esto viola los derechos más básicos de los orientales. Entonces, nos pusimos de punta orientales de todo el país. Esto es horizontal, federal. Por eso yo tengo mucho placer estar en Carve, porque esta radio llega a todo el país. Y nosotros necesitamos que todo el pueblo entienda lo mala que es esta ley, se ponga las pilas y empiecen a trabajar para juntar firmas. Y las radios del interior acá son la clave. Porque el interior está mucho más despierto que Montevideo. Acá la gente está muy en la pavada, muy en el celular, muy en los puntitos de IVA, que esto, que lo otro. El interior está mucho más despierto y entiende mucho más rápidamente la violación de sus derechos. Porque está más afectado. Porque está más afectado porque no tiene un cajero al lado. Y, bueno, no solo de esos datos. No, 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 no. A 50 kilómetros. Pero las contras son múltiples. Por ejemplo, me comentaba el almacenero de la esquina de mi casa que alguien que le pagaba con una tarjeta de crédito, ya no de débito, él recibía un cheque a los 15 días... Sí, señor. Con un cheque que era a 30 días más. O sea que cobraba a 45 días y con un débito. O sea, con una parte menos del total del monto de lo que cobraba, ¿verdad? Yo soy un micro comerciante, independiente, solo. Y trabajo, por supuesto, con pequeñas empresas. En este caso, con panaderías. Y conozco cómo las está desangrando la situación actual y particularmente la esclavitud financiera de esta ley. Con los pocos márgenes que tienen. Pero, por supuesto. Lo que pasa es que está hecho acá, hablando claro y pronto, el equipo económico nos está entregando. El partido de gobierno nos está entregando a los bancos. A todos. O sea que es el imperialismo a ser. Absolutamente. Lo que blancos y colorados no podrían haber hecho. Nosotros somos los... Esto es el señor feudal y nosotros los esclavos. A ver, si blancos o colorados hubieran hecho lo que el Frente Amplio ha hecho estos años, habría fuego en las calles. Nos defenestaron. Pero, no, habría fuego en las calles, señores. El PITZNT, junto con el Frente Amplio, prenden fuego en la calle. Ahora, como lo hacen ellos, fenómenos. Bueno, nosotros decimos no. No. Esto no puede ser... Ayer hablaba, tuvimos a un blanco y un colorado en un debate y justamente decían que no saben ser oposición y que hacen una oposición responsable. Que cuando les tocó ser gobierno tuvieron una oposición acérrima. No, pero el gobierno tampoco sabe defender esta ley porque yo escucho que Valcorva salió a embanderarse por las radios y cuando lo controvierten en alguna pregunta un poquito escabrosa, su argumento es que aún no hay estudios para responderle, aún no hay impuestos para responderle. O la ley dice, la ley dice, dice Valcorva. Sí, se escucha. Sí, 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 Nery, perfecto. Bien, perfecto. Esto es muy sencillo. Bien, menos... En Minas, lamentablemente, no tenemos voluntarios. Por eso nos importa que todo el interior empiece a trabajar por esto. En Artigas y en Paisandú sí tenemos. Sí, decime. Sí, el titular del país de hoy hace... Sí, hace alusión. Ahí va. Primero, déjenme decir algo antes. Porque esto es muy importante. Hay dos luchas por el plebiscito. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Porque hay que poner las cosas en su justo término. Y por eso hay mucha gente muy confundida. ¿Cómo es esto que están separados? Increíblemente estamos separados. Hubo todo el interés de nosotros de reunirnos con los empresarios del Este. Y los empresarios del Este salieron solos, se adelantaron y con un texto que nosotros no confiamos en ese texto. No nos gusta. Nos consideramos malo. ¿Cuáles son las diferencias? Las diferencias es que nosotros vamos por la libertad. Y los empresarios, en todo su justo derecho, se están preocupando por su interés económico. Y lo entendemos. Y lo entendemos y es legítimo. Ahora, lo nuestro incluye a ellos y los incluye a todos. Porque nosotros vamos... Pero, Nery, pará, ya vamos. Pero déjame decirte esto porque mucha gente está muy confundida. Entonces, es muy importante que entiendan que hay dos papeletas. Y la que firma en una no apoya a la otra. ¿Por qué no? ¿No puede apoyar a la otra? No, no, no. Quiero decir, si tú firmas a B, no estás firmando para A. Para firmar a A, tenés que firmar a A. Si tú me preguntas, ¿se pueden firmar las dos? Yo te respondo, sí. Se pueden firmar las dos. Pero que la gente tenga en cuenta que firmando para los empresarios del Este, no están firmando para nuestra Comisión contra la Bancarización Obligatoria. Por eso nosotros necesitamos que firmen para nosotros. ¿Correcto? Nos están entregando. Nos están entregando a los bancos. Y esto, los únicos beneficiados son los más poderosos, las grandes superficies, los bancos. Y bueno, este sistema político que la verdad que estamos muy defraudados porque la oposición hizo silencio durante mucho tiempo. Recién ahora está saliendo y está apoyando la otra papelera, la de los empresarios. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta. En el día de ayer o anteayer se adhirió el Luis Alberto Lacalle Pou, también el Partido Colorado también, ha puesto sus clubes a disposición. Ahora, de este lado tenemos que la Unidad Popular ha puesto también su fuerza al plebiscito tuyo. No. Vamos a decir. No. ¿Dónde salió? Aparece en el país de hoy. Hasta ahora nosotros no hemos recibido ningún apoyo. A ver. Aparte es el Pérez. César Vega, sí. César Vega, inclusive, ha venido a las reuniones. Pero, digamos, todos los... Sí. Sí, el Partido Colorado no ha tomado posición oficial, pero son varios... Hasta este minuto, perdón, déjame aclarar algo. Hasta este minuto, yo que estoy en la coordinación de todo, no tengo presente que ningún partido hoy con representación parlamentaria esté apoyándonos a nosotros. Hoy, en este minuto, están apoyando todos a la... En este momento está apoyando todo el sistema político a la oposición, digamos, a la otra papeleta de los empresarios. Ahora, te aclaro. Tenemos voluntarios, gracias a Dios, en casi todo el país y en Montevideo. ¿Dónde se puede buscar? Encontrar fácilmente, ya les digo, el canal de encontrarnos. Es en Facebook, están todas publicadas. En no a la bancarización obligatoria. ¿Está? Esa es la página de Facebook, no a la bancarización obligatoria. Y en Twitter estamos como no bancarización. Ahí están publicadas... Ahí están publicadas todas las mesas del país. ¿Tú tienes uno para dejarme hoy? Yo te dejo el WhatsApp, ahora te lo comparto, porque las tengo todas en WhatsApp. Te mando y... Para que ustedes lo tengan. Ok. Hoy es... ¿Qué día estamos hoy? Hoy es martes. Hoy es martes. Hoy estuvimos en el BPS y ahora estamos en la Plaza de los Bomberos. De mañana, miércoles, no lo tengo presente. El jueves vamos a estar, el jueves, el viernes y el domingo en el Corredor de la Universidad. Jueves y viernes de tarde en el Corredor de la Universidad. Ahí en 18 y Tristán Narvaja. Y el domingo en 18 y Tristán Narvaja, como es la feria, pero el mediodía. Pero todas... No las tengo todas las mesas en mi cabeza. Pero no hay ningún problema. Entren al Facebook, que ahí están todas. No a la bancarización obligatoria. Bien. Yo tengo una pregunta. Ante un escenario político de que, lógicamente, se consigan el 10% por parte de esta Comisión Nacional contra la Bancarización que integras tú, y se consiga el 10% por parte de los empresarios del este. Van a ir las dos. Entonces van a ir las dos. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Y ahí, en vez de sumar, ¿no se estarán restando? A ver, desde el primer día consideramos una locura que estemos separados. Una locura. Salieron, se apuraron. El texto lo hizo un colorado. El texto de ellos lo hizo un colorado. Jaime Zapolinski. Nosotros lamentamos muchísimo que no hayan querido unir fuerzas. ¿A quién fue el viceministro de Economía? No te sé decir. ¿Max Zapolinski? No. Jaime, el hermano. El hermano. Y esa es la realidad. Estamos solos, pero ¿sabés a quién tenemos? Tenemos al pueblo. A nosotros los canales de televisión no nos entrevistan. Entrevistan siempre a la otra papeleta. Pero nosotros tenemos cada día el apoyo del pueblo. Y eso es lo que es emocionante. Otra cosa muy importante. Nuestro texto en particular, para que noten la diferencia, es sumamente claro de entender. Y es el único que dice que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. La única papeleta que dice eso, es la nuestra. Y la nuestra es muy fácil de acceder. Porque queremos que la gente la conozca y la lea. Y cualquiera lo puede llegar a ver en internet, digitando www.noalabancarizacionobligatoria.com Bien sencillo. O sea, el nombre que usamos siempre. Noalabancarizacionobligatoria.com Hay desde cualquier país, desde cualquier lugar del mundo pueden acceder a la hoja nuestra. La idea es que lo lean, vean lo sencillo, lo claro que es. Y nosotros tenemos otra diferencia con la otra papeleta. Que le cerramos toda posibilidad de que los bancos nos quieran cobrar indemnizaciones en caso de tardar. Eso es muy importante. Nosotros le cerramos el paso a los bancos. Nosotros estamos, exacto, esa es la página. Nosotros estamos muy orgullosos de nuestra papeleta. Por eso la defendemos, le ponemos la cara, le ponemos el cuerpo. Acá se ve la cara de la gente común. Que es gente de todos los partidos políticos. Acá no hay líderes ninguno. Esto es horizontal. Acá cualquiera es bienvenido de cualquier partido. Y te digo más, tenemos voluntarios de todos los partidos políticos. ¿Esperás que el gobierno acelere la defensa de esta ley? Pero ya lo está haciendo. Esta aparición de Balcorva. Pero Balcorva está saliendo en todos lados. Sí, sí, sí. Y lo vemos haciendo de pie. No muy felices. No, por supuesto, es que no les gusta. No les gusta exponerse porque ellos saben que es una vergüenza esta ley. Es una vergüenza. O sea, no es algo lindo que tienen que salir a defender. Pero bueno, como son unos desvergonzados, salen a defender esta ley. Sí, yo soy de los que opino que, como decís vos, es una locura que estén por separado. Más contando con el apoyo, como por ejemplo, de Cambadu, que está en todo el país. Y nuclea todos los bares y almacenes del país. Sí, igual quiero decirte algo, Sergio. Y además el apoyo de los partidos que tienen representación en todo el país. Sí, pero de todas formas, Sergio, yo prefiero quedarme con la gente. Y no es por ser populista. Lo que te quiero decir es que la gente autoconvocada tiene una fuerza. Porque, ¿sabes qué? La gente acá es la que está sacando plata de su bolsillo para pagar las hojas que tú firmás. Y eso es emocionante. Y está pasando en todo el país. O sea, la gente está dándose cuenta que si no peleamos por nuestra libertad, si el pueblo no pelea, estamos liquidados. Y entonces la gente está despertando. Vuelvo a convocar a todo el interior y a las radios del interior que se sumen a esta lucha. Que estén en contacto con nosotros. Y quiero dar dos teléfonos de información. Tenemos dos teléfonos para la gente mayor que no accede a internet. Vamos a dejar el teléfono. Y voy a dar un teléfono fijo y un celular de voluntarios que están dando información. Perfecto. Quiero aprovechar que estoy en Radio Carve para todo el país. Sí, señor. Para decirles esto, el teléfono fijo es 42-25-35-96. Y el celular, 097-409-857. ¿Son tuyos angos? No, acá es toda gente común. Estamos todos nucleados. Y son dos personas diferentes. Tienen sus casas. O sea, miren que acá no hay gente pagada. No, no, no. ¿Qué plata? Acá no tenemos nada. De hecho, ahora estamos haciendo una colecta por Habitat. La gente que nos puede apoyar porque necesitamos dinero para comprar papeletas. Y tenemos que hacer cientos de miles de papeletas. Y voy a pasar el número de la cuenta Habitat para que la gente nos pueda ayudar. Que es importantísimo. Como siempre, el mismo nombre de siempre. La cuenta es no a la bancarización obligatoria. Siempre usamos ese nombre, no a la bancarización obligatoria. Y el número de la cuenta que les pedimos la ayuda que puedan es 77.018. Ese es el número de nuestra cuenta. ¿Sí? Hasta abril del 2019. Pero hay que... Sí, pero sí. Pero hay que trabajar ya. Porque después la gente se duerme. Hay que empezar a moverse ya. Hablar con nuestras familias, con nuestros amigos. Hay que despertar conciencias. Sí. 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 Sí, señor. Sí. Hay una cosa que nos olvidamos también. Un debate. Más allá... Sí, el debate ni qué tal vez. Vamos a traer las dos opiniones, Nicolás. O las tres o las cuatro. Por ahí. Para el día independiente no se las juega. Está arriba el mundo. Por ahí, Nicolás, te invitamos nuevamente. Pero... La tercera edad. La gente que no sabe manejar una tarjeta. Que va a un cajil estar totalmente perdida. Claro. Esa está liquidada. Cobrar por tarjeta. Hay mucho. Una persona de 80 años es como... Hay varios grupos que están liquidados. Los mayores... Los más débiles. El pequeño comerciante. El micro comerciante. Por supuesto. Sí, señor. No. Lo más increíble no es que el banco lo haga. Lo más increíble es que nuestro gobierno, comillas, de izquierda, cierro comillas, nos haya metido a prepo dentro de un banco. Eso es lo más increíble. Porque el banco está para hacer plata. Lo que es increíble es que nuestros gobernantes, abro comillas, izquierda, cierro comillas, nos metan, así, nos tiran para adentro y nos obliguen y nos sometan a los bancos. Eso es lo increíble. Neri. Es cierta frase de Banco. Que quede vacío. Nicolás, ha sido un gusto tenerte. Un gustazo. Creo que vamos por la misma senda. Es muy importante salir en esta radio. Muy importante. Muy importante llegar a todo el país. Lo que las banquitas son ajenas. El debate se impone. Mañana, estado de situación, mesa redonda. Neri, si estás mejor, vamos arriba. Y si no, la mesa se hará igual. Un abrazo. Alia Jactae.